Música Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más con este nuevo juego que se llama Jokalaila on the Impossible Light Y vamos a empezarlo Vamos a darle de una Este juego ya lo estaba esperando desde hace mucho tiempo Inclusive de los creadores de Banjo Kazooie que viene en Nintendo 64 Ahora salió para PC en Steam Vamos a probarlo, a ver cómo nos va Aquí empezamos la historia Dice Wala, hemos llegado a Reino Almena Porque no me gusta que no puedo configurar los controles y las cosas De repente Estoy jugando ahorita con el teclado y va bien Ajá, es el dúo dinámico Capital B, hemos venido a darte una buena tunda otra vez Yo, Jokalaila, habéis venido Ayúdame a detener al Capital B Ha creado un dispositivo capaz de controlar las mentes de las abejas La apignosis Parece chungo, nos preocupamos Si lo usará, si Lo usará para esclavizar a todas las abejas de Reino Almena Lo último que necesita el Capital B es mano de obra Me encantaría quedarme a escuchar vuestro rollo pero tengo mundos que conquistar Eh, casi nos hace pupa Solo estoy calentando Rápido por aquí pulsar espacio para saltar y cuidado con las trampas Ok, aquí vamos Vamos Laila, ayudemos a la Reina de Fiverr ¿Cuáles son las trampas? No sé cuáles son, Pedro Vamos a ver por aquí Ah, ya los vi Vamos por aquí, es como muy parecido a Crash Bandicoot No sé si lo conocen ¿Qué dice? Salta con espacio y agarrate de la cuerda Ok Uy, perfecto Vamos Ay, es que no puedo saltar directo, si puedo Pulsa acá para realizar ataques o ataques rodando Este es para rodar Ok Ok Ah, Boris, mi empleado favorito, Joka, jamás podrás vencerte Ah, bueno Seguro Dice gol, toma de derrotar Que va Uy Toma algo aquí Ok Salto y salto, perfecto Salto y salto Uy, me salto por arriba Aquí se puede robar con K Y después saltar con espacio para realizarlo Ok A ver, pero es como complicado A ver, después Perfecto Estamos en la reina abeja Dice Dice Que bien Que bienvenido He formado un escudo Solda abeja Que nos cubrirá Rayos El escudo de solda abeja Parece útil Pero seguro que No puedes con esto Es hora de llamar a los recursos apícolas A ver cómo se arreglan vuestras solda abejas Contra la artillería pesada Vamos a ver Ojalá la artillería pesada Uy Madre mía Nunca pasaremos por ahí con vida De verdad quieres que derrotemos a capital B A lo mejor sería un buen soberano No temas de gallinas Os presto mi escudo de solda abejas Ellas recibirán todos los golpes por vosotros Llevamos el escudo Y detenemos a ese moscardón Que no para de incordiar Vamos a ver Que es lo que es Bueno Parece que el bicho Nos escapó Ojalá Toda potencia Espacio Vamos a probarlo Yoka Ya Ya No sé qué es esto Ah Es difícil Porque es un poquito difícil Uy Porque es que la vea duran mucho Pero Listo Pasamos Bien No estuvo tan difícil Dice Lamposo Jamás habrías llegado tan lejos Sin vuestro truco de invisibilidad Pero olvidáis algo Es hora de activar la apignosis Apignosis A ver Uy Uy Se agarró la aroma Eso también Dios Soldabea Gracias por hacerlas Entrar en calor Estas guardianes del escudo Soldabea Trabajan ahora para mí No A mí Hace cosquillas Usaré las soldabeas Y encerraré las Que me sobren No Ha llegado la hora De que sucumbas Al control de mental Reinecita Prepárate para convertirte En un Sangano descelebrado Vamos a ver Que es lo que es Sangano descelebrado Eres un monstruo No A mí Ah yo Me he quedado sin batería Quieta aquí Mientras recargo el bastón Ah sí Clavizará todo el reino Al menos Ahora todo depende de ti Yoca Dale una buena patada De mi Con la guión Pero cuidado ¿Sabes? No cuentas con la ayuda Del ejército Soldabea Declaro Ya no tengo el escudo Ahora la cosa está más fea Una puerta jefe Es hora de pulsar Arriba para entrar Y darle una buena suerte Bueno El beguito está bastante Dice que puedes gastar las plumas Para desbloquear los tónicos Que descubra O haría imposible Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Ok Ahora que la apignocia está cargada Os voy a despellejar Bueno Hemos vencido antes Y podemos hacerlo de nuevo ¿Sabes? No tendréis tanta suerte Preparados Aquí voy No me habéis hecho Mi coquilla No sé Ah Entonces Es que está fácil ay oye me mató pero es que el botón que no era tranquilo que este no es de esta no te salva oye cuando le está esquivando los controladores guardarán tu progreso dale gracias al doctor puso claro pero lo que pasa es que ha recibido un golpe atrapa a la leyla antes de que se largue volando a cuando reciba el golpe la agarre la recupero perfecto y deprisa no nos quedamos ahí tumbados debe de regresar al reino almena para pararle a los viajar capital b no podemos dejarla en empate pretende activar a la hipnosis para controlar a todas las abejas en el mundo y se sale con la suya se hará con el mando de mi reino almena pero esta guarida imposible imposible de superar sin la protección es decir o salva la abeja no tenemos nada que hacer creo que eso puedo solucionar y consigo sacar los capítulos que tienen la solda abeja encarcelada podéis ir a salvar atrás a ver pues la abeja no vamos a un camino perfecto listo ok ahí están los libros son como unas abejitas también perfecto lo has logrado de prisa se nos queda que no nos quedemos hay tumbados bien para empezar vamos a liberar una solda abeja en este capítulo nosotros nos encargamos reina y bueno pan comido vamos a ver entonces vamos a liberar la primera solda abeja por favor lo que vamos a liberar la solda abeja en este nivel le damos vamos a pulsar para entrar estamos aquí y se intenta por una voltereta en este capítulo vamos a tratar lo que es calzada capital vamos a trabajar en lo que es este mundo vamos a ver como nos va esto va a ser mi va a ser una guia o bueno en realidad va a ser una guia de yokalaila y hay una solda abeja vamos a ver si la agarramos pensé que se pudiera pero oye pensé que podía no llego no llego puede ser a ver si puede no no llego pero si hay una sola manera de llegar entonces pero casi llegaba ahí está no llego listo tenemos la primera moneda tenemos esto que no se que es ay agarrala rápido perfecto al agarrar todas las plumas nos dan una pluma amarilla que nos permite pues eso que es es como un es como un sabe game no confío un checkpoint perfecto agarramos 163 aquí hay que agarrar estas no se como aquí agarramos la campanita y la salta y ahí está esto no te da nada es como una campanita pero no se que no se que funciona siempre la campanita pero suena acá rápido es difícil porque lo has hecho ok se me escapa ok muy bien aquí dice con la O dice O para coger un objeto ah mira ok sería algo así como como acá mira ah le puedo pegar así? ah ya entendí lo que era eso perfecto ok oye tenía que agarrar la pelotica y lanzársela allá como recupero? me vuelvo aquí ah rayos rayos que lo hice mal? no como lo hacemos aquí? aquí está bueno la parte de esa ahí allí creo que voy a dejar que me mata espera nooo se me escapó una unos materitos aquí pero no se como hacer aquí ah no no como hago aquí epa 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 cuando tú me vayas muy bien aquí termina el mundo claro la pelotica era para reventar la caja que estaba arriba No sé si me puedo devolverla, de repente la pudiese recuperar. Para adelante, a ver. Haciendo el mundo de nuevo, de repente podemos romper allí. Vamos a ver, aquí hay una cajita. ¿Cómo hago aquí? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá no! ¡Ven! ¡Listo! Ah bueno, si quedan vidas ¿no? ¿Esto queda? No, no hace nada ¿Aquí estas cajas se podrán mover? No, se pueden mover Seguro más adelante si podemos Que hay una manera como de subir aquí Cubrimos un lugar aquí, antes de romper las cajas Una vez que agarras todas las... Las bichitas La pluma suelta Como quien dice el... El botín que tiene ella Y grabamos Ah bueno, lámparas tienen bichitos de estas Plumitas Allá va, allá va, allá va Wow Wow, wow, wow Es tan difícil Muy bien, aquí rompemos, seguimos por aquí Yo soy intrépido para jugar estas cosas Habitado ¿Cómo subo? Nooo ¿Qué es eso? No, no se puede Hay que haber una forma de subir Bueno, hay partes que no me pueden llegar porque Al parecer no se puede Uy ¿Y cuál nado aquí? No se puede Ahora se va a llegar al chico No te llevaste tanto, voy a usar de todo, oye la voz es bonita Por aquí puedo bajar, vamos a ver si puedo bajar por allá Por aquí puedo bajar, algo así como saltar Oye quiero bajar para acá, no me deja Bueno puedo bajar, se quedará así, depende si nos enseñan más adelante cómo hacerlo Esto no se va a bajar, es así Ok Se puede Listo A ver Bueno y acá estamos pasando el capítulo, faltaría creo que hay cuatro después Muy bien Muy bien Está pendiente de no caernos Aquí tengo que romper por allá sin caernos Ven acá, ven acá Me escapó Se me fue, bueno no importa Sacamos al menos algunas vidas creo Epa Y esa, a esa donde llegamos Ven acá Ay no Ven acá Ven acá Lo que pasa es que no le pega Ok, ahí está la saldo abeja, saquémosla Ok, ahí está la primera saldo abeja liberada Bueno, nada Aquí está el primer capítulo, espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbete, 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 comente, comparta Me faltó una, que me imagino que es la que estaba arriba O la que estaba abajo, que no pudimos bajar Les dejo un gran saludazo pues Y hasta luego pues Y hasta luego